Nuevo León, el priista Adrián de la Garza asumió la alcaldía de Monterrey tras triunfar en el proceso electoral extraordinario. De diciembre pasado luego de que la elección de julio pasado había sido anulada una hora antes de su toma de posesión para un segundo periodo al frente de Monterrey, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desechó la impugnación presentada por el Partido Acción Nacional por la elección extraordinaria en Monterrey. Con seis votos, a favor y uno en contra se votó el proyecto en el cual se contempló improcedente la impugnación. En la Sala de Cabildo, de la Garza rindió protesta tras 92 días de retraso con relación al resto de los ediles. De Nuevo León y luego de un largo proceso judicial electoral que contempló impugnaciones con Acción Nacional a la ceremonia, asistieron funcionarios priistas nacionales como los coordinadores en el Senado y la Cámara de Diputados, Miguel Ángel Osorio Chonagui, René Juárez respectivamente, y el secretario general cenopista Arturo Zamora. También los ex gobernadores Natividad González Parás, Benjamín Clarion Di, Sócrates Rizo y por el gobierno estatal como representante el secretario general de gobierno, Manuel González. Horas antes, la clase política local y los invitados nacionales como Alejandro Moreno Cárdenas, gobernador de Campeche, Rubén Moreira ex gobernador de Coahuila y Rogelio Cerda Pérez que recién concluyó al frente de la Profeco en el país convivieron con De Los Santos en Un restaurante de la localidad